Muy buenos días, comenzamos la semana con mucha información. Vamos a revisar qué sucedió en la jornada. Presidente Andrés Manuel López Obrador dio su sexto y último informe de gobierno en el Zócalo de la Ciudad de México. Destacó que durante su administración salieron de la pobreza 9.5 millones de mexicanos. Admitió que de los 100 compromisos que hizo en 2018 quedan dos temas pendientes, el caso Ayotzinapa y la descentralización de las secretarías. La noche de este domingo, la Cámara de Diputados emitió el bando Solevne para dar a conocer en todo el país la declaratoria de presidenta electa a favor de Claudia Sheinbaum. Se ordenó publicarlo en el Diario Oficial de la Federación y los diarios oficiales de las entidades federativas. El gobierno de Rusia confirmó que frustró este fin de semana un ataque ucraniano masivo al derribar 158 drones que sobrevolaron 15 regiones de su territorio, incluido Moscú. El ejército de Israel recuperó los cuerpos de seis rehenes en un túnel en el sur de la Franja de Gaza, donde permanecían capturados por Hamas. Según las autoridades israelíes, los rehenes fueron asesinados poco antes de ser encontrados en la ciudad de Rafal. México celebra su primera medalla de oro en los Juegos Paralímpicos 2024 gracias a la actuación de Gloria Sarsa Guadarrama. La famosa cantante británica Adele dio a conocer su retiro temporal de la música durante su último concierto en Alemania. La cantante confirmó que será un largo descanso para poder vivir su vida en el plano personal. ¡Gracias!